Le damos la bienvenida a Prediquemos, un podcast sobre la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Con ustedes, el Dr. Pablo A. Jiménez. Los sermones se pueden clasificar por su fuente, su propósito o su diseño. Si los dividimos de acuerdo con su fuente, podemos identificar cuatro formas sermonarias básicas. El sermón expositivo, el narrativo, el temático doctrinal y el sermón de ocasión especial. El sermón expositivo presenta parte del mensaje de una porción bíblica. ¿Por qué digo parte? Porque es imposible usted presentar todas las implicaciones de un texto bíblico en un solo sermón. O sea, la predicación expositiva explora parte del mensaje de ese texto para el mundo de hoy. La porción bíblica puede ser breve, tan breve como un versículo o extensa, tanto como todo un libro de la Biblia. O sea, usted puede predicar sobre Juan 3.16 o puede hablar sobre el mensaje central de Primera de Pedro. La función de este tipo de sermón, del sermón expositivo, es darle voz al texto bíblico. El sermón expositivo busca que la audiencia experimente a plenitud la vivencia que describe el texto. Es decir, el propósito del sermón expositivo es que la audiencia perciba la realidad y la potencia del mensaje del texto. El sermón expositivo presenta un aspecto del mensaje de una unidad de la Biblia. ¿Y cómo lo hace? Por medio de una o más historias. Es decir, este tipo de sermón comunica el mensaje del Evangelio por medio de la narración. Organiza sus ideas siguiendo la estructura narrativa de un cuento corto. Es decir, comienza indicando el marco escénico de la historia. Pasa a describir la trama donde se va complicando la historia. Llega a un punto culminante y después termina indicando el desenlace de la historia. Un sermón narrativo puede basarse tanto en textos bíblicos como historias seculares. Por ejemplo, usted puede predicar un sermón narrativo acerca de cómo ocurrió la reforma protestante. El propósito del sermón narrativo es que la audiencia identifique su historia personal y colectiva con la historia narrada. El propósito del sermón narrativo es que la audiencia identifique su propia historia personal y colectiva con la historia narrada en el texto o la historia narrada en el sermón. Este tipo de predicación proclama una historia compartida donde se entrelaza la historia bíblica, la historia de la iglesia, la historia de nuestro país, la historia personal de quien predica y también la historia personal de cada oyente. El sermón temático doctrinal presenta un análisis cristiano de un tema explicando las implicaciones de esta doctrina o de este tema para la sociedad actual. El tema a considerar puede ser tanto una doctrina cristiana como la salvación, el pecado o la santidad o un asunto de actualidad como el aborto, la pena de muerte o la violencia contra la mujer. La función del sermón temático es principalmente didáctica o educativa. El sermón es un sermón para educar, para enseñar, su propósito principal es que la audiencia aprenda más sobre un tema y que eso la mueva a tomar acción. El sermón de ocasión explora o celebra un evento específico en la vida de la iglesia. Dicho de otra manera, este sermón interpreta un evento en particular desde un punto de vista teológico. La función del sermón de ocasión especial es ofrecer una palabra orientadora desde el punto de vista de la fe cristiana, ayudando a la congregación a comprender el significado teológico y pastoral del evento que se celebra o de la ocasión que se observa. Se pueden predicar sermones de ocasión en matrimonios, en funerales, en días de fiesta patria. Y una vez más, lo importante es que la gente que asiste a una boda salga con un entendimiento teológico de lo que es el matrimonio. O sea, que el evento se interprete a la luz de la fe de Jesucristo. Si dividimos los sermones de acuerdo a su propósito, también podemos identificar cuatro áreas básicas. La evangelización, la educación cristiana, el desafío profético y el consejo pastoral. Hay personas que añaden otros elementos. Por ejemplo, uno de mis buenos amigos dice que hay un quinto elemento que es la apologética. Y usted puede añadir todos aquellos que usted entienda correctos. En esta ocasión, le estoy presentando cuatro. La evangelización se define como la presentación clara y sencilla del evangelio, aplicada a la necesidad del ser humano. ¿Para qué? Para llamar a esa persona a tomar una decisión de fe. El semón evangelizador confronta a la audiencia con su pecado. El sermón educativo busca el crecimiento espiritual de la audiencia. Responde al deseo del creyente de aprender más sobre los principios y las doctrinas básicas de la fe cristiana. Además, encamina a la audiencia hacia el discipulado cristiano, ayudándole a evitar las enseñanzas erradas que puedan apartarles de Dios. El sermón de cuidado pastoral necesita ser definido. ¿Qué queremos decir por cuidado pastoral? Nos referimos al análisis teológico y pastoral de la vida y de las crisis de la vida. Este tipo de sermón trata sobre el cuidado pastoral, tanto del individuo en particular, como de la iglesia y de la sociedad en general. Busca ofrecer una palabra de orientación. Busca ofrecer una palabra orientadora, a la vez que da consuelo y apoyo a la congregación. El sermón de desafío profético llama a la persona que predica, a la congregación y a la sociedad misma a vivir en paz y a vivir en justicia, siguiendo los valores del reino de Dios. También desenmascara las expresiones personales, comunitarias y sistémicas del pecado, señalando sus terribles consecuencias. El sermón de desafío profético nos confronta con nuestros actos de injusticia, llamándonos al arrepentimiento. En este punto debemos aclarar que hay otras maneras de clasificar sermones de acuerdo con su propósito. Por ejemplo, en algunos manuales de predicación se emplean otros términos para referirse a algunas de las áreas que hemos identificado arriba. Por ejemplo, en vez del sermón de evangelización, se habla del sermón misionero o querigmático, o de un propósito misionero o querigmático. Y del mismo modo, otros libros de texto identifican áreas que nosotros no incluimos, como el sermón litúrgico o como el sermón de celebración. Finalmente, hay toda una variedad, una inmensa variedad de formas sermonarias. En esta ocasión, nos limitaremos a identificar 10 maneras de organizar nuestras ideas. El sermón de la triple apelación, del cual ya hablé en otra de las unidades de este curso, divide el cuerpo del sermón en tres áreas. La primera apela a la razón, la segunda al corazón y la tercera a la voluntad. En segundo lugar, tenemos el sermón textual. Ese comenta un versículo de la Biblia, palabra por palabra o frase por frase. En tercer lugar, la lectura bíblica, que en algunas tradiciones se llama el sermón versículo por versículo o el estilo llano puritano. Lo que hace es precisamente comentar una porción bíblica versículo por versículo por versículo. O sea, lo que hace la homilía en 10 minutos, lo hace de manera extendida este tipo de sermón de lectura bíblica o estilo llano puritano. El sermón de ley y evangelio proviene de la tradición luterana y divide el sermón en dos partes. En la primera, presenta la exigencia de la ley divina. Y en la segunda, expone la gracia salvadora de Dios en la persona de Jesucristo. El sermón dialéctico divide el cuerpo del sermón en tres partes. Tesis, antítesis y tesis. Se le conoce también como el sermón hegeliano. Esto no quiere decir que estamos diciendo que Hegel, el filósofo alemán, era cristiano o cosa que se le pareciera. Sencillamente, este sermón organiza sus ideas siguiendo este patrón que se identifica con la filosofía de Hegel. El sermón interrogatorio, el sermón basado en preguntas, divide el cuerpo del sermón en varias preguntas. Pueden ser tan pocas como dos, tantas como cinco. Y plantea estas preguntas con respecto al texto bíblico o al tema. Las preguntas pueden ser ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? y ¿Para qué? El sermón de resolución de problemas también divide el cuerpo del sermón en dos partes. En la primera se identifica un problema y en la segunda se presentan posibles soluciones. El sermón analítico organiza sus ideas en torno a tres actividades principales. Ver, pensar y actuar. El sermón profético estudia una profecía e identifica cómo se ha cumplido. Y finalmente el sermón retrospectivo se divide en tres secciones. En la primera habla del presente. En la segunda va al pasado. Analiza el pasado por lo regular un texto bíblico. Y en la tercera vuelve al presente como una enseñanza de ese pasado para nosotros hoy. La exposición bíblica se presenta, claro está, en esa segunda parte. En esa parte de ir al pasado. Estas son solo algunas de las muchas formas que podemos utilizar para diseñar nuestros sermones. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojiménez.com Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.